¡Corre! Por aquí. Maldición. ¿Qué hacemos ahora? Saltamos. Espera, Sundance. Has perdido la cabeza. Nos romperemos el cuello. Sí, y si nos atrapan, la Sarvich se encargará de eso. Estoy viejo para estas locuras. Vamos, no empieces otra vez con eso. Escucha, yo no tengo tu suerte. Los tipos como yo saben cuándo retirarse de la mesa. Salivamos a salir de esta, ¿de acuerdo? Siempre lo hacemos. Sí, y podrás ver a tu chica en Nepal. Yo iré a algún sitio tropical. Vamos. Hey, ya me lo contarás todo cuando vuelvas. ¡Ahí están! ¡Mierda! Bien. ¿Saltamos? Después de ti, amigo. Te veré en el infierno. ¡Mierda! Mierda. Cuando decías que la Sarvich nos llevaba ventaja, ¿no bromeabas? Sí, recibió ayuda de las guerrillas de la zona. La ciudad ha estado en borde de la guerra de mil por años. Solo había que echarle un poco de leña al fuego. Encantador. Sí, bueno. Todo el caos hace que pase inadvertido mientras destruye la ciudad en busca del templo correcto. ¿Nate? Hola. Hola. Sí, sigo aquí. No te estarás arrepintiendo, ¿verdad? ¿Quién, yo? Nunca. Bien, porque estoy ansiosa por acabar con esos payasos. ¿Tienes un mapa? Eh, sí. Nos vemos en el mismo mercado. Todo está bastante tranquilo allí. Bien, entendido. Tengo compañía. Oh, genial. ¿Puedes perderlo? Creo que ya es demasiado tarde para eso. ¿Está bien? He estado mejor. Oh, no. Oh, no. ¡Ah! ¡Mierda! Bien. El viejo mercado. Debería estar por aquí. ¡Encuéntrenlo! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¡Oh! ¡Está por aquí! ¡Abran los ojos! ¡Dispárenlo! ¡Dispárenlo a los enemigos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Elimínalos! ¡Ese es tu cuello! ¡Por aquí! ¡Bien! Ahora solo debemos encontrar a Chloe. ¡Ah! ¡Abran los ojos! ¡Ban! ¡Suscríbete! ¡Ban! 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 Bien, creo que no iré por ese lado. Bien, creo que no iré por eso. 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 ¡Cuidado! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuente! ¡Nake, abre la puerta! ¡Gracias! ¡Gracias, l'equivado! Estás liquidado. No lo creo. ¡Diamma! ¡Aquí vamos! ¡Hola! ¡Nap! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Retrocede! Bien. Supongo que tenías eso cubierto. ¡Dame un pulso! Creo que llego a esa escalera. Amigo, qué pena que tengas que sentarte en algo tan hermoso. Aquí tienes. No digas que nunca hago nada por ti. ¡Nap! ¡Mira! ¡Mira, hombre! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Ve! ¡Bien! ¡Cuando quieras! No quiero quedar en el estiro Eso fue caballeresco, ¿no? No está muerto, simplemente de despedirlo No parece que las cosas vayan muy bien para la resistencia ¡Vargarlo! Esto no me gusta nada ¿No? No creo que debemos llegar al hotel por otro lado Y evitar a todos esos tipos Disculpa, ¿qué planeas hacer con esa granada? Ya verás Daré la vuelta por aquí Y arruinaré su fiesta ¿Y no te estás olvidando de alguien? Ese va a ser tu trabajo, cariño Necesito que te encarques de él Pero... en silencio ¿En silencio? Sí ¿Estás segura de eso? No hay opción, ¿no? ¿Eso qué significa? No hay opción, ¿no? Nos vemos ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Muy bien ¡Abajo! ¡Gracia! ¡No hay opción, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Dájenla! ¡Abajo! ¡Bústate en eso! ¡Cuidado! ¿Cuántos soldados contrató? ¡Nieva! ¿Qué es lo que es? Bien, este es el hotel. Ahora debemos encontrar un modo de subir. ¡Ey! ¿Qué? ¡Por aquí! Ven y mira esto, hay una salida para incendios. Creo que es nuestra mejor apuesta. Dame un impulso. ¡Perfecto! ¡Bien! ¿Puedes? ¡Sí! ¡No! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¿Bien? ¿Parece despejado por ahora? ¿Hay otra manera de entrar? No, desde aquí. Muy ingenioso. ¡Parece despejado por ahora! ¡Estoy adentro! ¡No! ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Por aquí! Eso no fue nada agradable. Le habrán dado a un generador. Dame una mano. ¡San un poco más! ¡Nate, muévete! No hay caso. Restableceré la electricidad. ¿Vas a estar bien? Sí, ojalá hubiera traído algo para leer. El cortocircuito fue en el piso más alto. Ten paciencia, ya lo arreglaré. Excelente. No hay luz y hay una chica atrapada. Juro por Dios si hay un zombi a la vuelta de la esquina. ¡Sí! ¡No hay una chica atrapada! ¡Beixes! No hay otra acto. ¡Suscríbete! 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 ¡Tengo algo para ustedes! ¡Estás acabado! ¡Gracias! ¡Gracias!